La Comunidad Hispana de Las Vegas La Comunidad Hispana de la Asociación Boy Scout Que este año cumple 101 años Muchísimas gracias por acompañarnos en el Noticiero Viva Vegas Es un placer tenerla con nosotros y sobre todo porque esta organización a nivel mundial Tiene una gran misión y ustedes quieren pues continuar con esa misión Que se extienda a la Comunidad Hispana de Las Vegas Así es, así es, queremos expandir el programa Es un programa fabuloso que les invitamos a todos los niños A que tengan la oportunidad de participar Junto con los padres, queremos que los padres también nos acompañen Y participen en esta organización, en un programa que es Todo beneficio para los niños, para las familias, para la comunidad María, ¿por qué cree usted que los hispanos no se involucran con este tipo de actividades tan importantes? Sobre todo porque le ayuda en muchas áreas En la formación de los niños, de los jóvenes Le ayuda en su formación moral, espiritual, los prepara profesionales en el área de la disciplina ¿Por qué no participan? Yo creo que muchas veces es falta de entendimiento, de verdad, del beneficio de este programa con sus niños De verdad, el programa de Boy Scouts ayuda para que estos niños se formen con bases morales Con bases de ayudar a otros, de servicio comunitario Hacen muchas actividades donde aprenden carpintería Aprenden ir a acampar, a la pesca Diferentes actividades que donde ellos pueden explorar diferentes áreas Y ver qué es lo que les gusta Al mismo tiempo que les ayudas con los valores a tomar las decisiones correctas en el futuro Bueno, y no solamente en Las Vegas están buscando reclutar a esos niños, a esos jóvenes Para que participen e ingresen a las filas de Boy Scouts Sino también que están buscando voluntarios ¿Cómo las personas pueden participar de estas grandes actividades Y sobre todo pertenecer y vestirse como usted está en este momento? Lo único que necesitan es tener el corazón voluntario Tener las ganas de estar con su niño, de crecer con su niño Todo está hecho Se les entrena, se les dan los materiales, se les da el programa Y lo único que tienen que hacer es querer y divertirse con su niño Quiero aprovechar para invitarles El viernes 13 de mayo a las 7 de la noche va a haber un evento En el East Las Vegas Community Senior Center Está justo en la esquina de la Eastern y la Steward Y en el Centro Comunitario vamos a tener una Vamos a explicar en más detalle el programa de los Boy Scouts a los padres Cómo pueden participar los padres en este programa Al mismo tiempo que los niños van a tener la oportunidad de hacer unas actividades de Boy Scouts Van a hacer algunos juegos para que se diviertan Y les invitamos a todos a que vengan y si tienen más información me pueden llamar si quieren más información Mi número de teléfono es el 968-8132 Muchísimas gracias, bueno y una hispana destacada de la mitad del mundo, Ecuador que vive en Las Vegas Y está haciendo la diferencia con nuestra comunidad y ayudando a los niños y a los jóvenes para que puedan sobresalir Muchísimas gracias por acompañarnos y pues amigos televidentes esto fue la entrevista del noticiero Viva Vegas Ahora continuamos con más